No importa cuántos errores cometas en tu vida, nunca te olvides que un día, un señor le dijo no a Queen. Por siempre te conocerán como el hombre que perdió a Queen. Bohemian Rhapsody, el próximo sábado a las 10 de la noche, por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras, en Star Plus. Gracias por ver el video.